Bueno, pero ¿qué dice el fiscal del Distrito de La Paz, el doctor Williams Alave, que sin duda alguna tiene que salir a defender lo mal hecho por su persona y por sus fiscales? Porque de otra manera no se entiende cómo se admita una denuncia con presuntas y supuestas víctimas que luego salen a manifestar que primero no tenían la más peregrina idea de esta denuncia y segundo, que ellos no se constituyen ni se consideran víctimas de la denuncia que ha presentado el alcalde de La Paz, Iván Arias, con la única finalidad. No hay que perder el norte, no hay que perder el objetivo que tiene el burgo maestro y paseño. El único objetivo, la única finalidad que tiene con esta denuncia que se ha presentado es que la ley de fiscalización no entre en vigencia, es que la ley de fiscalización aprobada en el Consejo Municipal sea secuestrada por el Ministerio Público, sea archivada durante los próximos 6 o 12 meses y la ley no va a entrar en aplicación, la ley no va a entrar en vigencia. Esa es la finalidad, es el objetivo que tiene don Iván Arias, que además estamos investigando, tendría el apoyo de algunas autoridades de gobierno nacional que están inmiscuidos en la justicia para tratar de que el fiscal del Distrito de La Paz vaya a favorecer al alcalde Iván Arias con este tipo de actos y hechos irregulares. En este caso, lo que nosotros tenemos que hacer es investigar un delito, no la calidad del denunciante. Lo que el fiscal tiene que entender es abogado, es fiscal del Distrito. Tiene que entender que para que haya un delito, tiene que haber una víctima. De lo contrario, no es delito, pues, ¿no? Si no hay víctimas en esta denuncia, porque las dos víctimas dicen que no son víctimas, entonces arreglen un poquito por lo menos el mamotreto que han hecho y abra de oficio una investigación para que se pueda identificar y establecer en una investigación de oficio si es que existen o no existen presuntas víctimas. Pero si hay un denunciante es porque tienen que haber víctimas. El fiscal del Distrito lo sabe, es muy difícil que un periodista le vaya a enseñar el trabajo que desarrolla día a día.